Chiro una mierda, quédate en mando, es mucho mejor En play, vamos Claro, por eso fue Mira, estamos Ya, pero en un puto PC de 400 Hz, puto tonto Eso claro Yo he comprado un PC De 8 Hz, no es broma Voy a comprar uno de 200 Hz ¡Ay! ¡Ay!